Las dificultades eran grandes para superar este partido de ida de semifinales de Copa. El escenario imponía el rival un Barcelona plagado de internacionales... ...y el terreno de juego una moqueta nada habitual para el equipo andaluz. Pero las ganas de los juveniles del Real Betis eran fácilmente reconocibles. Mucha expectación entre los técnicos del Barcelona ante esta semifinal de Copa. Han presenciado el partido Van Gaal, Serra Ferrer y Koeman. El ex técnico del Betis no se fiaba absolutamente nada del conjunto verde-blanco. La cantera bética es muy buena, muy fuerte. Un explosivo, por decirlo así. El diseño del partido ha sido diáfano desde el inicio. El Barcelona entrenado por el ex vético Rojo atacando, pero sin hacer daño al sistema defensivo armado por Miguel Valenzuela. Seguridad de doblas y de toda la defensa. Presión en medio campo y efectividad arriba. Así en el minuto 13 falta que lanza Marcos y Dani empieza su recital. Era el 0-1. Los ataques barcelonistas morían necesariamente en disparos de larga distancia, como este de Alberto. En cambio el equipo andaluz era siempre peligrosísimo a la contra. Una muestra. Protagonizada, como no, por Dani. Y otra. Ahora la jugada personal y el disparo son del lateral izquierdo, Daniel. Y evitada esta situación de apuro, gran disparo de Edu. Excelente respuesta de doblas. El Real Betis encaró una recta final de la primera mitad realmente espectacular. Minuto 41, en tres pases se fabrica un gol. Antoñito, Joaquín y finaliza Dani. Era el 0-2. Y en el minuto 46, otra vez el centro de Joaquín. Ahora desde línea de fondo. Dani, otra vez Dani. Esta vez de cabeza lograba el 0-3. El delantero bético se había convertido ya en protagonista indiscutible del partido. Los que no aprovechaban sus ocasiones eran los azulgrana. Y eso, que en el minuto 8 de la segunda parte, David veía tarjeta roja. Y el Betis se quedaba con 10 jugadores. Pero el Barcelona seguía sin acertar en la portería de doblas. El que más se acercó, Mateos. Con este lanzamiento de libre y directo a la escuadra de la portería. Otra jugada azulgrana. Pero el Betis se acertaba. Y Dani seguía en estado de gracia en el minuto 26. Nuestra cámara no lo recogió. Pasó esto. El cuarto, de volea después del área, se lo metí por abajo al portero. Y que, coño, cada vez que ha hecho no me tengo un gol. Tras el 0-4, el conjunto catalán logró maquillar el marcador con este tanto de Roberto. Pero más allá del maquillaje, poco valor tiene este gol. Con el 1-4, el Real Betis prácticamente ya está en la final. Y el vestuario al terminar el partido así lo demostraba. Seguramente es la alegría verdiblanca de la temporada. Los jugadores están por darle una alegría al presidente este año, que ha sido un año un poco complicado para todos. Entonces, ojalá, ojalá, podamos darle una alegría a la afición y al presidente. Con este espectacular botín 1-4, el viaje de autocar que en estos momentos realiza la expedición verdiblanca es mucho más llevadero.